Plateados y plateadas, gibeteras y gibeteros, escuchen muy bien porque se picó en gran hermano. Me encanta que se pique. Que se pique, 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 diría el manzana. Bueno, escuchen bien lo siguiente. Primero vamos a arrancar con Agostina que sigue y sigue. Que no, que no me voy a acercar a ellas, a ese grupo, que si no se quieren acercar a mí. Rosita, Rosina va y le dice, pero unite al grupo. Y ella, no, 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 ni en pedo me uno. A ver. Agost, unite al grupo. ¿Qué? Estoy acá, chica. Queremos que te unes al grupo. ¿Y si estoy? Queremos que te unes al grupo. Estoy acá, chicas, estoy acá. No, 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 pero no, a nuestro grupo no. No, pero estás media como... Es que, pero, ¿sabes lo que pasa? Que si no, si siento que no... ¿Pero sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? ¿Querés saber lo que pasa? A mí me fallaron. Y ahí empieza con toda la, ahí empieza con todo, con todo el cantar. Con toda la perorata de me nominaron, viste. Y era como, ya, ya, ya está, ya está. Porque no me unen, no, yo no voy a robar amor, ¿entendés? Ay, me encanta que alguien esté preguntando cómo es el alias de Nick en Mercado Pago. Es Nick News todo junto. Mirá, te lo voy a escribir. Y para la gente que está mirando esto en YouTube también, Nick News es mi alias. Nick News, así como está. Como aparece, donás los millones de dólares que quieras. Yo no, pero eso. Me encanta, Rosy. ¿Vos sentís eso? Y sí, está, pero hace rato que no puede más con este tema. No sale del loop, es verdad. Vino con otras cosas. Ves, te dice, Cata vino con otra perspectiva, vino con otras cosas. Es como que ella va a ir persona, ya se lo contó a la gente, a Licha. Se lo contó a, este, Isa. Al público, a gran hermano en el confesionario. Ahora se está contando a Rosina. ¿Podés ir, por favor, a hablar con la persona indicada? Yo recontrairía a hablarle a Cata. Mirá, Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tenés algo contra mí? Porque yo no siento haber hecho nada y qué sé yo y bla, bla, bla. Sí, mirá, es que te vi afuera todo lo que hiciste y dijiste y qué sé yo. Y me mata que hay gente que empezó a tuitear ayer. Igual, cualquiera lo de Catalina. Porque está haciendo, este, todo esto simplemente por chuparle el culo a Furia. Porque Agostina Catalina nunca le hizo nada. Chicos, recordemos que Catalina salió de la casa por la pelea esta que generó... Que fue la gota que rebalsó el vaso y que está bien. Obviamente nadie le puso un arma en la cabeza a Cata para saltar. Pero si no hubiese generado esa pelea, otra por ahí era la historia. Y yo la respeto. Y está todo bien, no hay que quitarlo. Pero yo siento que tampoco. Pero yo no sé muy bien cómo era. Claro, bueno, ella siente que no, no sé qué. Ella está como ofendida, necesita que vayan a pedirle disculpas o que vayan a rogarle, ¿viste? O sea, se cambió. Sí, obvio. Yo me di cuenta cuando llegó. Ahí obviamente todos nos dimos cuenta, pero después ayer las vi como más hablar. No, sí, hablamos. Cada vez ella dice, no, hablar hablamos, obviamente. Obviamente compartimos algún momento, pero ya no es lo mismo. El tema es que, bueno, o sea, ella está pegada a Lisandro. Obvio que Cata no va a ir corriendo a pegarse a Lisandro porque ella está con Lisandro. Pero es otra cosa. Y nada, está todo bien. Y sí, tomo mate y está todo bien, pero sí, yo no me siento... Ahora, yo no entiendo. Vieron que el otro día Isa le dijo, podés ser más... Tipo, le intentó ayudar. Podés ser más cerebral y menos emocional. Como diciendo, usá la cabeza. Si Cata, que salió de la afuera, si yo, Isabel, que vengo de la afuera, me estoy acercando a Furia, es porque evidentemente afuera la están queriendo más. Y no conviene estar del lado que estás vos. Porque digo, para que Isabel ni siquiera esté al lado de Lisandro, es porque estás en el grupo del mal. Digo el grupo del mal en el sentido del mal de la cantidad de gente. Ay, perdón, otra cosa, porque hay mucha gente que se hace la capa, viste, diciendo... Ay, jajajaja, sí, sí, claro, Furia tiene apoyo. No viste que salió última en la placa, 33%... Y era como... Dice que lo va a sacar a Lisandro. Lisandro sacó un 19% y Furia 32% o 33%, no sé qué. A ver, platea 2, platea... ¿Pueden leer una placa como la gente? El objetivo para irse era Lucía. La gente de Furia se unificó con la gente de Manzana y toda la gente quería sacar a Lucía. El porcentaje más grande se lo dio a Lucía. Sin embargo, había dos objetivos de gente para irse. Uno era Furia, que todos los antifuria, habidos y por haber, querían sacar a Furia. Y otros todos querían sacar a Lucía. El 19% que votó en contra de Lisandro apoya a Furia. Y sin embargo, no quiso sacar a Lucía. El odio por Lisandro era más grande, entonces fue un 19%. Por ende, la cantidad de gente que no quería que Furia se vaya es lo que resta de ese 33%. O sea, mucho más que un 50% es la que bancaría a Furia. En todos los fandoms habidos y por haber, y toda la gente que detesta y toda la gente que votó que quería sacar a Furia, no llegan a ser un tercio de un 100%. Eran 33%. Es como, chicos, usen la cabeza. Ese 19 de Lisandro es porque Lisandro ni siquiera siendo objetivo para irse, sacó un 19, es un montón. Es como que los golpearía con una calculadora. Yo creo que en el video anterior y en este me van a reputear como a Nick que anda retando a la gente. Diciendo, ah, bueno, bueno, perdón. Ustedes en los comentarios me dicen cada barbaridad y yo no puedo... Usen la cabeza, Nerea. Claro, tal cual. Hay que hacer un tutorial para que sepan calcular, tal cual. Ay, creo que alguien mandó una donación, pues. Ah, ah, ah. Bueno, Evangelina Brack, muchísimas... Caramba, te ascibe, Evangelina Brack, muchas gracias. Y Laura Florencia Stegman. Laura, Laura Florencia, caramba, te ascibe, muchas gracias por las donaciones a través de alias Nick News en Mercado Pago. Bueno, escuchen lo siguiente, porque acá la mamá de Zoe, que había pedido para que se vaya Lucía, estuvo muy bien. Y siento que Lucía no está entendiendo nada. O sea, Lucía es como que... La sentí muy desubicada acá hablando con la mamá de Zoe. Escuchen esto. Y contra Lucía, si está ahí, me encantaría en algún momento tomar un café con ella para explicarle. Yo lo hablé en televisión, pero bueno, ya estaba... ¿Ves? Dice, me encantaría tomar un café con ella, explicarle que está todo bien entre la amistad que tienen con mi hija, que en el momento del juego no convenía, por eso... No sé, escuchen. Dentro de la casa, que fue nada más por juego. De hecho, dije que seguramente Lucía iba a seguir siendo amiga como un Zoe, que en eso yo la recontrabancaba y que seguramente algún día la tendría en mi casa. Y ella, en vez de contestar... ¿Qué se imaginan ustedes que contestó? Ay, Isa, tranqui, esto es un juego, entendí todo, no sé qué. No, 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 escuchen, escuchen. No, no, desubicada como chupete en el culo. Pero en ese momento, lamentablemente, en el juego se había perjudicado tanto Zoe como Rosina. Yo salí por mi hija, obviamente. Ahora van a ver, dice que estaba como perjudicada en el juego, no sé qué, bla, bla, bla. Y miren esto. Pero nada personal contra Lucía, al contrario. ¿Ahora Lucía? Respecto a la fidelidad de amistad, no tengo nada para decir, todo lo contrario. Bueno, no tengo nada que decir, todo lo contrario. Bueno, ahora escuchen a Lucía. Claro, estuvo re bien, Aixa. O sea, estuvo bien en lo que dijo. Pero escuchen, o sea, es como que sentí que era que decís no da lo que le estás diciendo, no da. Hola, hola, Aixa, ¿cómo estás? Hola, Lucía, mucho gusto. Sí, a mí me gustaría hablar con vos. Yo la verdad que a tu hija siempre la cuidé, la respeté, nos divertimos mucho. ¿Ves? Esa cosa de, a mí me gustaría hablar con vos. Eso decirlo fuera de cámara, porque queda como, ay, Maca, Macafaca. Macafaca, muchas gracias por suscribirte, gracias. Pero escuchen, ¿para qué? ¿Por qué hay más? Cuando me fui, sentí que también me necesitaba, porque, posta, en tu hija se hubiera jugado con otra persona o algo, se hubiera ido la primera semana. ¿Cómo le vas a decir eso? Tu hija, si hubiese jugado con otra persona, que no soy yo, se hubiese ido a la primera semana. ¿Qué? 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 O sea, ¿cómo le vas a decir eso después de las cosas lindas? Ponele que te dijo. Pero fue como muy whataf, o sea, siento que es res ubicado lo que le está diciendo. Eh, ella le, le, o sea, estaba muy sencilla. Mirá la cara, mirá la cara de Aixa, ¿viste? Que le cambió y un poco, hizo así como, como medio... Sensible en la casa, no sé si te diste cuenta. Sí. Y cuando yo salí, que vos hiciste campaña contra mí, fue... Estuvo muy sensible dentro de la casa, no sé si te diste cuenta. Y sí, la conozco, es mi hija, básicamente. Como, eh, pero yo la recuidaba, soy... Bueno, chicas, desgraciadamente no tengo más tiempo. Mirá, Georgina, Georgina salvó toda esta situación. Fue la campana que sonó para salvar esta tragedia. Porque esto hubiese terminado en pelea mediática. Claro, la hija de Agos ahí, como no entiendes, como diciendo, yo qué carajo tengo que ver acá. Este, pero chicos, es como, vuelvo a repetir, no es que tenga yo algo en contra de Lucía, ni nada por el estilo. Pero digo, ¿viste cuando decís, no da? Bueno, el otro día también tuvo comentarios medio desafortunados, que estaba re caliente, que no entró a Gran Hermano. Y le pegó a la gente que votó Isabel, le tiró a los jubilados. Que está bien, entiendo que es un chiste que vos haces en el momento de calentura. Pero, es como, ¿viste cuando decís, no entiendo cómo la gente que va a ir a los medios, no se prepara para estar en los medios, o no entiende cómo funciona el medio. A mí eso me revienta. Porque digo, yo entiendo perfectamente cuál es el código de la tele. Pero lo digo porque consumo, consumí mucha tele, o he participado en tele. Pero más allá de, o sea, yo antes de participar en tele, entendía el código porque consumo mucha tele y veo qué es lo que está bien decir, qué es lo que no. Porque la tele es un mundo muy políticamente correcto. Que está bien, Gran Hermano, es la excepción a la regla donde un poco, sobre todo este año, tenés que ser políticamente incorrecto. Pero siento que lo de Lucía fue como muy desubicado acá. Porque es como, ¿desde qué lugar decís tu hija se hubiese ido la primera semana si yo no estaba ahí conteniéndola? Mira, what the fuck, amiga, ¿qué? Mirá, la hija de ella sigue adentro, Lu. Bueno, continuamos, ¿por qué? Porque hay más cosas se picaron. Y se picó, ¿sabés qué? Un poquito en el almuerzo. Porque mirá lo que dice Furia. Escuchá. Porque Furia almorzó con todos. Y mirá lo que dijo Rosina. Medio como que ahí Rosina le tira a Furia. Qué lindo que estés comiendo acá con nosotros. Los ponemos el pasto para cortar todo de vuelta. Ahí le tiró, no se escuchó mucho. Pero qué lindo que estés comiendo acá con nosotros. Mirá lo que va a contestar Furia. ¿Qué le ves de lindo que yo coma acá con ustedes? ¿Qué le ves de lindo que yo coma acá con ustedes? ¿Qué le ves de lindo? Contame. Ah, la escupía, ¿por qué? Pero no me divierte, boluda. Aposta, me parece... No me divierte, dice. Ya es como... Claro, qué asco ser políticamente correcto. Mal. Es como que ya pasó eso. Ya pasó. O sea, a veces escucho comentarios o cosas que no tengo ganas de escuchar. O gente de hablar que no tengo ganas de escuchar. La verdad, porque no me interesa lo que piensa. Así un poco más sincera, ¿eh? Furia come con ellos para observarlos. Mal. Y sí, sí. O sea, creo que va por ese lado, pero... Entonces, por eso me genera como... Mierda. Es como... Prefiero comer sola. Me genera mierda. Ay, no. Otra vez me confundí de plantilla. Ahí está. Me genera mierda, dice directamente. La amo. Rosy le tiró una buena. ¿Escucharon a Coso como se llama a Virtus diciéndola a Mojaja? Rosy le tiró una buena. Capaz que sí. Con vos si querés salimos afuera, comemos juntas. O un día comemos juntas. Tipo, no tengo drama de comer con vos. Claro, como diciendo. Con vos saldría a comer algo. Ahora hay con otros que no quiero ni compartir el almuerzo. Mirá. Me cae mal el almuerzo de compartirlo con vos. Pero bueno, nada. Yo tengo también mis... También lo que dicen es que se picó un poco con Lisandro que le dijo... Che, como que también tendría que estar otro en la cocina. Estoy harta de comer fideo con carne y con este y con lo otro. Como diciendo, siempre comemos lo mismo. ¿Y por qué? Vamos a decir. A ver. Ahí está poniendo Furia haciendo inteligencia. Que siga con quién. Aguante Furia. No, fue un comentario bueno. No estaba con tanta dulce. Bueno, pero... Dijo no fue un comentario bueno o fue un comentario bueno. Lo tenía que contestarte, perdón. Ah, claro. Dice como te tiré algo lindo. Bueno, pero ven que Rosy en realidad cuando quiere tirar esas cosas lindas. En realidad muchas veces en las preguntas que hace mete la pata. Es como... No mete la pata. Pues está bien. O sea, Furia tranquilamente podría haber contestado bien. Pero vos también sabés a quién le estás preguntando. O a quién le estás diciendo. O qué respuesta te podés esperar. ¿Pero se acuerdan? A mí me mataron. Otra que me mataron fue cuando... Cuando Rosy le decía al chino... Ay, pero yo no podría confiar en vos. Vos tenés... Vos con tus amigos también los traicionás así en la vida real. Y es como dale. O sea, se lo dice de una manera que parece buenita. Pero le está tirando un re dardo. Un re dardo. Un dardo y Marielena. Las dos cosas le está tirando. Oh, paren porque esto dura 10 años y medio. Ahora Cata le hace un ping pong al chino. A ver. Pero paren porque esto dura un montón. Ping pong. Con. Martín. Q. Martín Q se dice. Chino. Martín Q. Martín Q se dice. Chino. A ver. Igual dura un montón. Vamos a ver un pedacito a ver si garpa. Chino. Ah, puta raro. Nombre completo. Martín Ángel Q. Ángel de Brito. Arre. Rocina lo hizo a propósito. Decía lo mismo con el grupo de las super plantas en el baño en la última eliminación. Rocina es súper pasivo agresiva. Tal cual. Tal cual. Es muy pasiva agresiva. Ay, nada. Es re buenita. La amo. La amo en realidad. La amo porque es bicha cuando quiere. Comía preferida. Una especie de ramen. Que son fios con copa. Una especie de ramen. Claro. Y mira. Asado no va a ser. Es muy rico. Nombre de tu novia. María del Rosario Sosa. Ah, la puta madre. Malisol. Acá la conocemos como Malisol. Ah, de hecho. Una de las cosas que a Cata se le escapó Malisol. O María Sol. No sé qué. O Marisol. Y el chino le dijo. No, mi novia no se llama así. Mi novia se llama Mari. María. ¿Años? Tuyo. 25 años. ¿Deporte favorito? Fútbol. Bueno chicos, creo que. Mira. Voy a adelantar un poco a ver si hay otra cosa. Uy, ¿a quién le quiere pegar, eh? Madera. Pero yo adelanté un poquito y ¿qué pasó? Sí. Necesitamos que entrecatar a ese gente. Estos hijos de puta te chupan energía. Te matan hasta que seas una babosa de mierda. Claro, los trató de caracol. Le dicen. Mira, me estaba mimetizando en caracol. Porque faltaba alguien que genere contenido. No, no, no. Silencio. Dos nombres. ¿Diste que te chupan energía? Contando todo lo que entramos. Dos, yo, yo. Bueno, a ver. Lo importante de este tape era que estaban jugando, jugueteando, boludeando y todo eso. A ver. Creo que acá lo bardeó a Manzana. A ver, esperá. Esperá. A ver, mirá. Cata sigue jugando. ¿El más aburrido de los 22? El más aburrido de los 22, le preguntó. ¿De los que quedaron? No, de todos. Acá me están aclarando que a Joel se le escapó lo de Malisol. El más aburrido... Manzana, tres horas todas las preguntas. La puta que te parió. Le dijo, claro. Como diciendo, dos X, Manzana. Es que no me acuerdo quién es. Piense en topo y se ve a todos. El más aburrido de los 22 que te digan, hermano. Te podés incluir. No, se la retiró. El más aburrido de los 22 te podés incluir, le tiró. Dale, atrévete. Te podés incluir. Ay, Dios. Como la quiero. Lo estoy dando todo sin voz, atrévete. Bien, si me ha seguido el clota, dale, atrévete. Dale, manzana, dale. Martín. Martín. ¿Qué? O sea, dijo que Martín era el más aburrido de los 22. ¿Eh? El más aburrido. El más aburrido. ¿Pero qué te pasa, Manzana? ¿Qué pasó, Rosina? ¿Qué dijo yo? No sé qué. O sea, voy con lo que dijo Agbo. Bueno, ahí te das cuenta de nadie se la banca ahí, ¿eh? No que no se la banca a ella. Que no se la banca, que no se bancan las situaciones. Un ping-pong de mierda están jugando. Sé picante, tirá algo. Y eso que pará. Ya hubo otro momento de ping-pong con manzana. Pero me imagino que también habrá tardado así. A ver. Ping-pong con Federico Farías. Me encanta cómo. Ping-pong con Federico Farías. Me encanta cómo habla. Perfecto. Nombre completo. Federico, Axel Farías Díaz. ¡Se llama Axel! Eso te hace caracol directamente que te llames Axel. ¡No! Otro más. Te tenía regalado. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? Está bueno. A ver en qué barrio vive. No le interesaba a nadie en qué barrio vive, pero bueno. Totalmente en Tigre. ¿De dónde estás? De San Miguel de Tucumán, Villa Llam. Bien. Nombre completo de tu mamá. Teresa del Valle Díaz. Bueno, está bien. A ver si hay algo gracioso. Pero el ping-pong duraba 10 años. ¿Con leche? Con mucha leche. Chicos, o sea, el video dura 13 minutos y es 13 minutos de ping-pong a manzana. Deben ser 5 preguntas nada más, pero como tarda en contestar. Bueno, vamos con más cositas interesantes. Y cuando digo cosas interesantes es esto. Mirala a la Isa. La Isa está preparada para darte un bananazo. Directo. Me encanta la imagen de la Isa con la banana. Es yo con el pan hoy. Que, perdón, le actualizo a la gente. Chicos, para los que se lo perdieron en Twitch un gran momento, la celiaquía me dio negativo. Así que disfrutad del pancito. Mmm. Dinóstimo. Hace un mes que no como pan. Un mes. Entonces, ¿qué tenés? No sé, porque tengo que seguir buscando. La ecografía también. Me dio todos los órganos, los tengo conservados. Conservados. O sea, que están bien. La parca, todavía no. Porque tengo que hacer más contenido de gran hermano. Cuando termina GH, por ahí me piso un tren, algo pasa. Pero por ahora no. No, huevo izquierdo. Huevo izquierdo. Se tocan todos los huevos izquierdos a las tetas izquierdas. O si quieren, se las tocan. Viva el gluten, están poniendo. Te estás haciendo la vístima. Es verdad, me estoy haciendo la vístima. Bueno, basta. Basta. Continuamos. Mirá, en este momento soy yo la Isa con el coso, en vez de con el pan. Ah, algo gracioso que pasó es que el otro día Santiago del Moro, cuando entraron los nuevos. Ah, los nuevos. Me digo los nuevos y no son los nuevos. Se confundió y dijo que el premio era de 50 mil pesos, de 58 mil pesos en vez de 58 millones. Y no se corrigió. Y mirá lo que pasó en la casa. Un premio mayor de 50 mil pesos. Yo me vi a la mierda por 50 mil pesos. Plata que se va acumulando con Mercado Pago y además la vivienda roca divina para los tres últimos. O sea, imaginate, te digan 50 mil pesos. Bueno, no se corrigió, no sé qué, y miren después. El premio bajó a 58 mil pesos nada más. No se dieron cuenta, eh. El premio bajó, chicos. El premio bajó. Viste que dijo 50 mil pesos. Claro, chicos, el premio de GH Tucumán es más alto. Las 5 mil fichas para el casino. Me voy a GH Tucumán. ¿Vos le aclaraste? No sé quién por qué le aclaró. Dijiste, 58 millones, 58 mil pesos y todo. Claro, como diciendo, chicos, me voy a la mierda por esa plata. ¿Qué? El limón, boludo. Me voy, hijo de puta. Claro, claro, Furia dice, me voy, hijo de puta. Como diciendo, mirá, me vas a tener encerrada 6 meses por 50 lucas. Pero por favor. Bueno, ¿vieron que Joel entendió que tenía que ser un poco más gracioso? Que tenía que dar contenido. Y bueno, Cata, Joel y bueno, Isa también en este caso. Que igual no está, creo, en este video. Como que saben que tienen que generar contenido. Entonces, están como arengando mucho en la casa. Pero ves como que en cierto... Y Virginia sentada. Virginia que no puede estar parada nunca, ¿eh? Pero siempre... Y aparte, una de las cosas que me mata de Virginia, que me olvidé de decir ayer en la charla que mostraba entre Licha y Cata. Que hablaban ellos. Virginia siempre está sentada en el medio de las charlas, pero siempre... Virginia estuvo así, mirando tipo ping pong toda la situación. De ello, sin decir nada. Sin decir nada, pues ya sabe que si mete bocado se enoja a Emma o se enoja a cualquiera. Pero fue tan gracioso... Fue tan gracioso... Que tipo, siempre está callada, pero mirando, pero escuchando todo, parando la oreja. Es como... Es la nueva portera. Es Cata. Cata la portera. Ah, tenemos... Tenemos nuevo... Nueva visión de la caída de... De Agos, miren. Ahí vemos como... Que ahí es más gracioso que giró. Giró de una manera que dio como toda una vuelta a carnero. Tremendo. Se hizo chota, ¿eh? Uy, boluda, le dicen. Claro, pues sabés que... Igual, menos mal que no pasó a peores. Porque digo, una caída así. Imagínate, te sacás toda una fractura expuesta. Igual sería pico de rating, te digo. Pero... No, igual le hubiese recagado la llegada a Coso. Ah, después por otro lado. Porque viste que se dice que Rosina es plateada y todo eso. Pero uno no sabía hasta qué punto. Gran hermano la caga a pedos porque se estaba comiendo algo tóxico. Todos los días se estaba comiendo la... ¿Vieron las bolitas del mentolado de los cigarrillos? Ah, pero es como un caramelo, dice ella. No, Rosina, te vas a Petit Suisse. Te vas a morir si te comes eso. No, Rosy, no. Mirá. Ay, son re largos. Ah, pará, ya que estás, Rosina. Me llamaron al confesionero y me pidieron por favor explícimamente. Ahí está, ¿ves? Ahí le va a dar la advertencia. No, no, no. Pero plateada no, dorada, eh, Rosy. Que no te comas más las pelotitas que son tóxicas. Pero esta va a la casa de la abuela, agacha la cabeza, encuentra la pelotita de naftalina y se la manda como un caramelo de menta también, eh. Ay, qué caramelo de menta rico. Dos, tres doritos después la tenés... Toda, toda muerta. ¿Qué me comiendo, Rosy? Eso nos enseñó a Luchi en sí. Ah, bueno, sí, se los enseñó Lucía. Que como, chicos, ay, cómanselo esto, qué rico. Así están, así están. Son caramelos, dice, son caramelos. No, Rosy, no son caramelos. Rosy, ¿qué te comías del cigarrillo? No, la pelotita de menta. Y bueno, se ve que Zoe también, porque Zoe también son caramelos. Claro, entre las tres, era la droga que encontraron dentro de la casa. ¡Qué criatura estúpida! Porque no había otra manera de terminar. ¡Qué criatura estúpida! ¡Cállate la boca, estúpido! Imágenes que uno nunca pensó que iba a encontrar o ver. Mirá. Todos pensaron que te íbamos a gritar. Yo pensé que me iban a odiar. Yo pensé que me iban a odiar. Igual, chicos, vamos a ver cuánto dura esto, ¿eh? Porque estos abrazos en dos minutos se transforman en cualquier cosa. Igual, si la cuero llega a ser inteligente, no se va a poner en contra de Furia. Le sirvió bardearla para el afuera y todo eso, pero no creo. Bueno, ¿Furia finalmente va a aceptar entonces a Isabel en su grupo? A ver. Sí, sí, porque me dijo, ¿por qué me votaste? Dije, sí, a vos te votaste. Ay, ¿en serio? Le dije, sí, a vos te votaste en la espontánea, le dije. Ay, la puta madre. Bueno, ahí están hablando de a quién votaron, qué cosas hicieron, qué sé yo. Y bueno, boludo, hay cosas que le gusta hablar y está perfecto. Ay, me pongo ni fumable, porque ya pasó la primera parte del juego, boluda. Claro, como ella le está diciendo, ya pasó la primera parte del juego. Como diciendo, ahora estamos en una casa totalmente distinta. La gente también es distinta. Bueno, pero también pensé que quiere confiar, boluda, tipo, está en esa. Y ellas, viste, están como esa cosa de, che, ¿confiamos en Isabel o no confiamos? ¿Qué hacemos? Tipo, no me cagés, me dijo. ¿Y por qué te cagaría? O sea, yo no cagué nunca a nadie. Vos eras de otro equipo, ahora querés pasarte a otro, bueno, dale, vamos. Ves como diciendo que le dijo, no me cagés. Y ella dice, ¿por qué te cagaría? Tipo, si te querés pasar de un equipo a otro, pasate. No sirve. Messi, me sí. Claro, Messi, me sirve. Sí, si te sirve, sí. Porque, o sea, si te sirve, que... Porque ella sabe que su objetivo, el objetivo de Furia ahora es licha, hace rato. Entonces, si sabe que hasta Isabel se puede poner en contra y le sirve, le sirve. Pero acá dicen, Isabel se quiere colgar de Furia. Chicos, Isabel no es alguien que vaya a ganar GH. Yo creo que lo que quiere hacer es, a ver, lo mismo que Cata u otros que no van a ganar GH. Pero sí, si te mantenés más tiempo dentro de la casa. Sobre todo si estuviste afuera y sabés cómo es el afuera. Es para que te continúe la fama, para que continúen hablando, para que sea funcional la show. Pero Isabel yo creo que sabe que no va a ganar GH. Entonces, le conviene viborear, hacer contenido, que permanecer. Permanecer y transcurrir. Ahora, ¿te imaginás? Ella también es porque hay en el jueguito de Lisandro que le hacía ojitos. No. Dejemos decir que Lisandro es un sex symbol, ¿verdad? Porque no lo es. Bueno, escuchá lo que dice ahí. Dejemos decir que está re bueno que es un sex symbol porque no lo es. No, no lo es. No lo es. Así que basta de decir eso. Como diciendo, basta de inflarle el ego a ese ser humano. Ay, cariño, te restancho. Abrazó al reno, cariño, te re extrañé. Tenía piojos, pero la abrazaba. Obvio. Perdón, que hasta hay que lavarla. Claro, hay que lavarla, ¿no? O sea, está llena de piojos ya esa cosa. Olvídate. Bueno, como les decía, Cata estaba medio cagada porque le advirtieron ya que anduvo hablando cosas, pero no sé qué habló. Entendré bien, porque estás ahí mal. Ah, 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 ah. ¿Vamos? Es que me retaron. Vuelve un reto más y me sacan a la mierda. ¿Ves? Me retaron un reto más y me sacan a la mierda. ¿Qué habrá dicho? Pero escuchame una cosa, 48 horas, Cata, 48 horas. ¿Por qué, boluda? Yo creo que no dije nada, pero bueno. ¿Qué pasó? Un reto más y afuera. Un reto más y afuera, no, chicos, no. Por favor, que así no sea, que así no sea. No, no, pero me dijeron que era así. Va, creo. Ahora tengo miedo, ¿verdad? No, abuela, me dijeron que todavía no hay. Pero es como raro, porque habría algún tema. Dijo no se puede hablar. Y dale, dijeron no hables. También se puede hablar de marcas, ojo, por ahí fue cualquier cosa. ¿Voy a decir una marca? Para los que me preguntan qué cosa miro para arriba, es que tengo la pantalla arriba. Entonces yo los tapes, los clips los tengo arriba. Tengo otra pantalla. Soy multipantalla. Estaba muriendo. Estaba volviendo a levantarte. Tengo miedo. Te traje la copa de tus máquinas. ¿Está disposta? ¿Eso llegó todo? No, no, no. Bueno, y nada, ahí la vemos a Cata que está como muy cagada al respecto de esta situación. Y a ver. Y vieron que nombraron, ¿viste? Esa cosa de, ay, el reno tiene, no, tiene piojos, bla, 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 bla. Parece que Zoe tiene piojos también o no, no sé. Joel le va a revisar la cabeza. Porque pasa de todo en GH, mirá. Ay, chicos, vos te me picaron piojos a mí. Me pica la cabeza. A ver si te lo hice. Los piojos no te pican, se instalan. Me pica la cabeza. Y ahí Virginia que tiró su comentario. Los piojos no te pican, se instalan. Se instalan a vivir. Pero los piojos, yo quiero decir que los piojos no son como Virginia, pero los piojos se mueven y se mueven mucho. Pero mirá si tengo piojos. Le pongo a un amigo manzana. O capaz porque hoy no me la da el pelo. Y, pues mirá, si te pica así, de esa manera, es porque debes tener hongos en la cabeza. No, mentira. O sea, se ven rápidos. No tiene piojos. Ah, porque está la otra. No tiene piojos, Pry, comiendo el pancito. La mamá le dejó piojos. No, pobre. O sea, bueno, si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo. Porque yo... Ah, bueno. Mirá cómo tiró el palo para afuera. Que alguien de afuera me los trajo. Como diciendo, Cata, Isa o Joel tienen piojos. No, nenita, los tenés vos. No, tenés tres meses. Y, ¿puedes ser Isa? O Cata. ¿Qué le pasa, Joel? ¿Puede ser de Isa o de Cata? Y vos, Joel, ¿por qué no podrías tener piojos, eh? No es que tenés que ser mujer para tener piojos. Con esas extensiones de pelo. ¿Te imaginás que te pongan extensiones con piojos? Ay, no, que te vendan extensiones con piojos. ¿Se imaginan? Encima que ya te estás poniendo por ahí pelo de otro. ¿Todo piojoso? No, no, qué horror, qué horror. Qué horror, 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 horror. Emma, estás cada día más lindo, boludo. Sí. Literal. Como que todos le empezaron a tirar, digo, cositas a favor a Emma. O sea, no sé qué onda. Estás re lindo, boludo. Ella quedó muerta con el beso que se dieron. ¿Y Manu? Oh, Manu me da una tensión sexual terrible. Alza a toda el gran hermano, Manu. Alza a todo. Como que ya va con las ondas chotas, con las ondas chotas. Manu, te amo. Bueno, lo quieren más a Manu que a Emma, ¿vieron? Siempre tiran esa. Bueno, Isabel le dijo a Agostina, lo único que te puedo decir es fijate lo que haces. Porque, ahora, pará, ¿por qué no advirtieron a Isabel hasta el momento? Excelente. ¿Cómo te sentís? Y si salió. ¿Ves? Ahí están hablando de esto y vamos a escuchar esto que les acabo de decir. Excelente, ¿ves? Lo único que te puedo decir, me dice, fíjate lo que haces. Fíjate lo que haces. Ahora, encima que le está dando una ayuda enorme, Isabel. Porque está bien, estará metiendo la pata, sí. ¿Puede que quede afuera por esto? Sí. ¿Nos importa? No tanto. No, pero digo, a lo que voy es a lo siguiente. Le está dando una ayuda terrible y ella está, pero, enfrascada en no cambiar. Parece lo mismo que en el momento en el cual Joel derrapó y se recontraequivocó en el juego y salía. Y qué sé yo. Y digo, tenía todo a la vista. Le estaban dando toda la vista y no quieren ver, ¿eh? Ah, sí. Y yo le encantó otra época que estaba poco más. Claro, ella se quedó como tiesa. Como diciendo, que me fijen lo que hago, ¿qué? Encima que le está dando una terrible ayuda que después veremos si habrá sanción o no. Pero no sé, medio raro. Después, por otro lado, una de las cosas que venían diciendo ya hace rato, vieron que les mostré el tape donde decían esto de Licha con Zoe, como que le quería dar, o lo del beso, o todo ese tipo de cosas. Y estaba como medio indignado de Manuel. Ahora Lucía, desde afuera, cuenta de alguna manera, un poco, creo que Lucía es, a ver, vamos a mirar bien, cuenta un poco de que la miraban la pileta o una cosa así. Y la Tora medio como que dice una cosa, digo, ¿por qué no lo exponen adentro de la casa? Porque cambiaría mucho las cosas. ¿Puedes sacar un poco el foco de furia? Sí. De que Luchi, la próxima vez que venga, cuente lo que nos contó a nosotras. Ah, bueno, no, lo está diciendo la Tora, que Luchi, la próxima vez que venga, nos cuente a nosotras qué. De Zoe de Licha. Y que si no, no lo voy a contar yo. Muy bien, me gusta. Ok, la Tora está diciendo no lo voy a contar yo. O sea, que lo cuente ella, pero ¿qué es lo que tiene que contar? Pero, sí, pero que si no lo expongan en la casa, que eso sería un tremendo cambio de casa y de todo junto. ¿Ves? O sea, es esto que les digo, o sea, que lo expongan en la casa porque, nada, supuestamente hay unas situaciones que, y fíjate cómo son varios ya los que hablaron de una cierta situación. Sí, pero, ¿qué le vas a poner? No sé, capaz que si alguien se lo contó afuera a Joe o a Cata o a Isabel, no creo. Bueno, igual no hablemos de algo que la gente todavía... Claro, es verdad, no pueden hablar de él afuera, pero sí, si están en contra de él, pueden tirar alguna. No, pero es una cuestión de algo de adentro de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Como que si ve lo mismo le puede explicar. Chaparon. No, no, no. ¿La condición a Malucha que venga esta semana? Sí, obvio. ¿Ves? Ahí le preguntan, ¿chaparon? No. Bueno, yo lo que tenía entendido, no me acuerdo dónde lo escuché o dónde lo vi, era que como que en la pileta ponele como que Zoe se sentía incómoda, que si se ponía en culo, en tangan, lo que sea, como que el chabón se quedaba mirándola o unas cosas así, como que la miraba... O sea, todo esto lo escuché, no me acuerdo dónde y cómo, así que tómenlo con pinzas esto que estoy diciendo. Pero que esa era una de las cosas, pero por lo que está, como lo está mostrando la tora... A ver, tampoco es que lo exponés tanto si es eso solo, ¿me entendés? Como, ay, me mirabas en la pileta. Bueno, puede ser la percepción tuya, punto. Pero para mí tiene que ser algo más que esto que estamos escuchando. Bueno, parece que entre el chino y furia, se finí, se terminó, se acabó. Mira, escuchá. Sí, el chino y furia, ¿qué onda? Esto lo pregunta Joel a Emma, que es el que está dentro de la casa, y Emma sí le puede dar esa información. No more. ¿Se terminó el amor? Sí. No more y se terminó el amor, sí. O sea, wow, 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 wow. Furia le cortó menos 10. Sí, se calentó. Ay, furia le cortó menos 10, se calentó. Es que si el chino se va para el lado de... De cosa, ¿cómo se llama? De... De licha. Y sí. Igual, a ver, lo... Si este domingo se llega a ir licha, por ejemplo, por darles un ejemplo, el chino ya no va a tener más a licha. No le va a quedar otra que estar con los bros, que no pinchan ni cortan. O volver a aliarse, pero el tema es que no sé si ahí furia, ponerle, lo va a aceptar. Mirá a furia, a Emma y a Isa bailando juntos. Mirá. Ahí los tenemos. Mirá. Dándolo todo, haciendo coreografía. Lástima que los tomó esta cámara de costado, chicos. Pues yo los quería ver, tipo, como... Vieron que la Isa quería bailar. Ahí tenemos los pasitos. Además, me mata que los tres están vestidos de cierta manera, tipo show, ¿me entendés? Como que no están con ropa común y corriente, con una remerita, lo que sea. Están vestidos para hacer de todo. Sí, lo vi, lo vi eso. Dicen, Nikema le contó a furia que en la fiesta de la piscina, cuando giraron la ruleta, licha dijo que le quería dar un beso a Zoe. Sí, sí, lo mostré el video, lo mostré. Hubo grito desde afuera. Le gritaron a furia y a Kata. Y obviamente furia no le puede responder, pero esto fue lo que pasó. Mirá. Estaba con la cortadora. Ahí vemos que le está gritando. Ya mientras tanto, comiendo un pedacito de pan. Me le están gritando. Aguante Kata, aguante furia, gritaron las dos cosas. Bueno, y ahí vemos cómo ella entra corriendo para contarle a Kata de esta situación. Cariño, te gritaron, aguante furia, aguante Kata. Cariño, te gritaron, aguante furia, aguante Kata. Paren que voy a cerrar el telegram que está haciendo sonidos. Ay, qué fuerte. Escucha. Y obviamente no podemos no tener un momento vircuinio. Me encanta con la música de fondo, todo el edit, todo. Amo cuando Virginia salga y vea toda la cantidad de memes que tiene. Es muy genial. Yo, si fuera Virginia, abriría un show de esa manera. Tipo con sus momentos más iconic. Bueno, Joel definitivamente se alía con furia. Además de estar con Emma y con Kata. Porque miren acá Joel lo que le dice. No, yo iba a tomar, pero nadie accede. Va directamente a abrazarla. Le besa a la pelada y le dice. ¿Te querés casar conmigo? Ah, te imaginas. No, mentira, dice esto. ¿Ves? Mucho cariño, mucho cariño. Besos en la pelada y... Vamos de nuevo, le dijo. Vamos de nuevo. Es que por una parte, él sabe que tienen el mismo objetivo, que es licha. ¿Tocan el horto? ¿Tocan tu calzás? No, me vio a Emma que te toqué. Y ahí es como... A ver, igual les digo, me gusta el grupo si se conforma entre Kata, Emma, furia y Joel. Si realmente no se van a traicionar. Obvio estos gran hermanos en cualquier momento se traicionan y tenemos una pelea de nuevo. Obvio. No, ahora... ¿Qué pasa, Emma? Emma me deja... ¿Por qué estás enojado, Emma? ¿Estás enojado? Y me gusta igual, de todas maneras, yo creo que Kata va a buscar la manera de llevarse bien con Emanuel porque se lleva muy bien con Nico, la pareja de Emma. Entonces yo creo que está buscando como llevarse bien. No, está re contento, le trajeron cigarritos, todo. Ay no, chicos, chicos, no me percaté de algo, Virginia está parada. Fuerte el aplauso. Virtus está parada. Nico, ¿qué pasa si licha gana la prueba? Y lo que pasa es que justamente quedará para la otra semana. No, si gana zafó, obviamente. Y puede salvar a Agos, que va a quedar nominada, eso seguro. Mirá cómo tratan de suripanto a licha adelante de Isabel. No, lo subiste, lo había subido. No, lo subí a Placa. Ahí Kata dice como guarda, guarda que están ahí, está todo escuchando. Lo había subido. Sí, se te dio. Bueno, yo ahí lo primero que interpreté es... Joel, está sentado. Ve y dice, hey, Joel, shh, está sentado ahí. Sí, sí. Está sentado ahí solo, escucha a suripanto. Parecía buen, tu vieja de poca. ¿Viste lo que le dijo a Isabel? Está sentado ahí solo, suripanto. Parecés vos en tu vieja época. Parecés vos en tu vieja época. ¿Quién? Soy panto. ¿Qué está ahí? Está ahí, está. Ah, qué lindo. Está sonando Party in the USA de Miley Cyrus. Oh my God, de fondo. Mirá los detalles que me fijaba en la canción que sonaba de fondo. Bueno, y acá es donde Furia le propone a Joel y Emanuel jugar juntos. ¿El grupo son las Spice Girls ahora? O creo que Emma propone que se llamen Los Cariños o algo así. En vez de verlo de los furiosos, los cariñosos. A ver, pará. Vamos a por lo que me irá. Congelarte. Ah, bueno. Y después ayer hablamos con las chicas y ustedes dos tienen que estar de nuestro grupo. ¿Ves? Ayer hablamos con las chicas que ustedes dos tienen que estar de nuestro grupo, le tira. Nico y Agos, si gana Licha, así elige a Nico. ¿Cómo, cómo? Nico y Agos. Si gana Licha, así elige a Nico. No, si gana... A ver, si llega a ganar Licha la va a salvar a Agos porque sabe que es la que está complicada. De Nico no desconfía si está así o no. Ay, pará, que me mandó un mensaje mi padre. No sé si armamos un nuevo grupo que se llama Spikers. Estamos en un nuevo grupo que se llama Spice Girls. Ahora son las Spice Girls. Ahora eso es. Tipo, yo no soy parte de ningún grupo, Julián. Pero no queremos hablar mucho porque puede sonar con plots. Entonces, nada. Y me mata que esto lo están diciendo delante de Zoe ahí. ¿Pero cómo es el tema de los cariños? O sea... ¿Cómo es el tema de los cariños? El tema del amor del grupo. Los grupos, tipo, en la casa. Los cariños, le van a poner. En Villa Cariño. Y si quedan el chino y Agos en placa, ¿a quién salva si es líder Licha? No sé. ¿Estás jugando más? Son los bros y el resto, qué sé yo. Eso es lo que veo. Después está hace tres días, no sé, un mes. Sí. Sí, o sea, son esos los grupos que hay hasta ahora. No, no, cambió demasiado, digamos. Ay, qué lindo grupo. Qué lindo nombre, Los Cariños. Ahí está. Ves que Emma propone Los Cariños. Dice, qué lindo nombre, Los Cariños. Ponen el nombre que quieras, pero no sé. Me parece un maquino que es Spice Girls. Sí, pero... No, no, obvio. Pongan el... Claro, dice Las Spice Girls. Claro, imagínate a Joel en Las Spice Girls. Dice, no, este no es mi lugar. Se enjuaga los dientes con Fabuloso, Rosita. ¿Qué es Fabuloso? Otro nombre, si quieren. Ah, Isabel quiere jugar con nosotros. No quiere ir con ellos. Da, ponme los hijos. Ah, ves, ahí dice, Isabel quiere jugar con nosotros. Sí, sí, dijo eso. Pasa que Rosy no le cree. Y ella tampoco. Yo también dudo. Y Carla también duda. Claro, o sea, a ver, dudan de Isabel. No es que no dudan de ella. Duda la podonga. Pero es como que, bueno, por otro lado, uno dice... Lo tenemos que mirar con siete ojos. Pasa que bueno, sabemos su pasado, ¿entendés? Pero yo creo que si Isabel es inteligente, si Isabel es inteligente, sabe que para permanecer y transcurrir tiene que estar del lado de ellos. Si logra hacer eso, la gente la va a empezar a querer. Porque, a ver, ha pasado con gente que era increíble y termina siendo querida. Si hace las cosas bien... Pero se da cuenta que Licha no se le acerca ni en pedo. Él está bastante duro de... No me interesa que viniste, es como veo. Licha no se le acerca ni en pedo o ella tampoco se le acerca a Licha. Igual, nada, si ella entró con el objetivo de no estar con Licha, es otra cosa. Me parece que lo veo así, ¿no? La está haciendo a un lado. Es que eso también es una respuesta, ¿no? De la afuera. Ay, alguien se suscribió con Prime. Muchas gracias. Que se yo que... Ay, que se yo que... Que se yo que... Muchas gracias, que se yo que... No sé, ya dice que cuando llegó se sentó a la mesa a comer y que él tipo... Así. Como que... Como dice, como que él no le dio bola directamente a ella. No le dio bola. Es que yo siento que Licha está en el mismo gran hermano que Flor. ¿Entendés? Como que está en un... Y Agostina entró también en ese GH, en un GH paralelo. Y hay mucha gente del público que también está en un GH paralelo. Están en el GH ese de Facebook donde los favoritos eran Alan, Sabrina y Denise. Y era como, ¿qué? Wow. A menos que pasen los días y cambie un poco, pero él está muy duro. Tipo... Están en GH Tucumán. Literalmente están en GH Tucumán algunos. Para mí sentía que tenía el juego ganado y se le cagó todo. No. Ahora es tan creído. Tan creído, le dice. Y sí, porque él piensa que es el GH de los valores, de los valores. Y no es el GH de los valores, chicos. No, como no. ¿Dónde vos? Ah, viste, pero yo por ahí vivo en Narnia. Vivo en Narnia. Mirá, Emma, si hay alguien que no está viviendo en Narnia sos vos. Hay otros que están viviendo 32 pueblos más adelante que Narnia. Nick, ¿vos viste GH Tucumán? Sí, lo reaccionamos acá en Twitch. No así en YouTube, pero en Twitch pueden entrar, suscribirse y ver cómo reaccionamos al GH Tucumán. Que pasó de todo en GH Tucumán. Hubo prueba del líder o vimos las entradas de cada uno. Fue muy divertido. Cachate esta que Isabel motivó a Vircunia, a Virchus, para que está entrenando, para decirle, dale, que después vas a hacer un espectáculo en pelotas. Quizá te motivó. Es lo que sea, Vic. No podés estar sentada todo el día. Ahí le está diciendo. Claro, no estés sentada. No estés sentada. Tienes que activar con nosotras. No, aposta. Vas a salir renovada. Vas a salir una mujer nueva. Vas a hacer un stand-up en pelotas. Vas a hacer un stand-up en pelotas, Dios. Nick, Rosina le acaba de tirar encima aceite de oliva a Virginia. Pasame el tape ya, en serio. Pasame el tape. Te vas a comer... No, te agradezco. No, no me interesa. De todos modos. No, pero es una... No me interesa, dicen. No me interesa. De todos modos. Me interesa comer tostadas ricas. Ya sé, ya sé. Ya van a entender el humor de Isa. Yo no lo entendía al principio. No, bueno, Rosy, pero vos no entendés un carajo. Por eso, básicamente. Claro. Pero yo lo entiendo. ¿Cómo no voy a entender? Es un humor así medio... Pero yo también. Claro, porque lo peor que le podés decir a Virginia es que no tiene humor o que no entiende el humor. Voy diciendo, yo hago stand-up. Yo entiendo los chistes. Como que a ella no le podés decir y no le podés tirar eso. Bueno, vamos a ver cómo de alguna manera Furia atendió a la mamá de Zoe. Escucha. ¿Y Zoe queda nominada por lo que habló su mamá? Claro. Ah, cierto. Pero Zoe quedó en placa o Zoe... Chicos, me parece que Zoe había quedado en placa. No, me parece que a Zoe la sancionaron diciendo que no podía jugar en la prueba o no podía ser salvada en el caso de quedar nominada. Pero a Zoe no la mandaron a placa directo, sí. La mamá dijo lo del país, que la letra del país que su juego es el más sano porque no habla mal de nadie. Bueno, ahí estamos escuchando lo que le había dicho la mamá. No quedó nominada, ¿no? Me parece que no. Ay, ahí la cagó. Sí, porque habló de la estrategia de Zoe aunque sea una pelotudez, ¿no? Pero como que nos expone todos, como que somos unos chotos de mierda. Cada vez dice aunque sea una pelotudez nos está exponiendo a todos como nos está dejando como unos forros. Hablamos del orto y que lo que hacemos está mal, ¿entendés? Que está mal visto. Eso, habló sobre lo negro. Dale, esto es gran hermano, qué onda, boluda. Claro, bueno, pero ¿cuál es el concepto de Zoe que lo vimos en el video anterior? Concepto de Zoe, de GH, es no, este, me quedo acá, digo, y quiero estar de vacaciones. O sea, como no quiero conflicto, estábamos todos bien. ¿No puede ser caca? ¿Para mí? No, brola, para mí lo que dijo Emma, que las cosas que dijo la muestra, esas. A ver qué es lo que dice Cata al respecto de esto que están diciendo acá. No, no de sus juegos, sino que como que recalcó el juego de ella. Entonces para mí ahí es como... Claro, o sea, no hablo del juego en realidad de otros, sino que claro, recalcó el de ella, pero al recalcar el de ella medio que le tiró un palito a los otros. Sí, sí, sí. Acá hay muchos juegos. Ustedes se dan cuenta cómo juega Rosina, cómo juega Manzana, cómo juego yo, o sea... Ven cómo juega cada uno y menciona el juego de Rosina, porque Rosina tiene su juego, no es ninguna bolu, se hace. Una por pasión y calentura, el otro hace un personaje, la otra hace de pelotuda y sabemos que no es ninguna tarada, tipo, es como... La otra hace de pelotuda y sabemos que no es ninguna tarada, eso se lo tiró a Rosina, y claro. Ahí es pego, después tenés el bicherío ese de ahí, los espadas, hay un montón de cosas que afuera pueden gustar o no, y eso va en cada uno. Claro, y está en cada uno si te gusta o te copa eso y obviamente hay muchos fandoms. Y las chicas arrancaron pero tranquilísimo el día, mirá. La energía que tiene Cata, boludo. Está, pero renovadísima. Es como tipo, nos levantamos a generar contenido. Sí, Rosina también, Rosina es muy de bailar cuando ponen música y todo eso. Bueno, amigos, hemos visto un montón de tapes de Gran Hermano, así que nada, estén atentos a NickNews 2.0 que voy a estar subiendo muchas más cosas. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arroba nicknews.com me pueden seguir. 15 horas estamos en NickNews OK en Twitch. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.